Muy bien, seguimos presentando contenidos de Calidoscopio. Estamos acá en el Portal de las Sierras, un bellísimo complejo que tiene cabañas, que tiene una extensión de camping impresionante y que obviamente tiene la atracción, que es el Arroyo Chapá. El balneario municipal de Alberdi está en frente, está colindante con lo que es el camping, este espacio que es privado, pero que es muy accesible, tiene entradas realmente muy económicas para que vos vengas a disfrutar un fin de semana. Este verano obviamente, dada la situación y la posibilidad de salir que ya tenemos, va a estar a pleno porque tiene, si no recuerdo mal, más de 100 parrillas y mesas para que vos puedas disfrutar de este contexto. Y hablando de contextos, y hay un contexto en particular que a nosotros nos es sumamente llamativo, es el marco de la negrita y todo lo que en ese marco se suscitó. Cuando hablo de la negrita ya hasta el peor a lo reconocerás. Es uno de los emplazamientos de la yerba mate Amanda, uno de sus campos a donde tienen yerba, obviamente, entre otras producciones, y a donde grabamos un montón de contenidos. Ahí transitamos todo lo que es la trazabilidad de la yerba mate y acá te mostramos el proceso de producción de la yerba mate Amanda. Mirá. Bueno, ahora, por ejemplo, estamos haciendo, ya estamos cargando la yerba para llevar al secadero. Se vio, como pone, te dan en cuenta que el camioncito ya tiene su gancho, tiene todo su operario. El operario de casco amarillo, por ejemplo, es el ganchero, que engancha la yerba, pero no se arrastra, o sea, se engancha y el guichero automáticamente levanta la yerba para arriba para que tengamos más, que no se tenga suciera al levantar la materia prima, digamos. Para que no haya cuerpos extraños, se le dice a la mugre, otra mugre, otra especie que no sea la yerba. Y bueno, así, por ejemplo, acá está viniendo el camioncito, si usted le sigue, ahí está el operario, vio, está levantando, tenemos dos muchachos arriba cargando, va el camioncito arriba, ahí levanta el raído, como usted ve, se le baja, y ahí el ganchero baja, saca el gaso, vio, ahí ya, ya estamos cargando la yerba, entienden, y de ahí se va al secadero. Eso es una parte que antes se cargaba muque, antes se tenía que levantar con las manos para arriba, y había mucha gente, se ocupaba por cada raído, se ocupaba cinco o seis obreros para levantar el raído arriba del camión. Y cuando estaba alto, antes se ponía unos palitos para que se levante la parte más alta, la parte de adelante, para que el que cargaba arriba, agarre el raído y destire para arriba. Y ahora no, ahora el guincher ya con eso levanta para arriba y descarga arriba del camión. Después de... ¡Gracias! ¡Gracias!